Pamela Anderson anunció que se separa del futbolista francés Adil Rami, pero lo hizo de una manera bastante escandalosa. Todos los detalles a continuación en Famarazzi. Acompáñenme, yo soy Héctor Acosta. Le comento que Taylor Swift registró el nombre de todas sus mascotas para posteriormente comercializar productos con el nombre de ellas. Taylor Swift ya es dueña de las gatitas Meredith y Olivia, pero recientemente adoptó a un varoncito y le puso Benjamin Button. Según los documentos obtenidos por el sitio TMZ Taylor, ya registró a Meredith, Olivia y Benjamin Swift, lo que la autoriza a usar el nombre de sus mascotas para mercancías, ropa, accesorios para móviles, juguetes, equipaje, muebles, llaves, artes, gafas, decoración y hasta para libros, para colorear. Tal parece que ella está dispuesta a lucrarse hasta de sus mascotas. Y Cardi B prepara literalmente un fiestón, pues va a gastar miles de miles de dólares para el primer cumpleaños de su hija Kulter. Cardi y su marido Offset preparan una impresionante celebración el próximo 10 de julio, día en que la niña cumple un año. Cardi comentó, No estoy exagerando, la fiesta de cumpleaños de mi hija va a costar 400 mil dólares. A ver, es una locura, ¿400 mil para una fiesta de niños? Bueno, es su primer cumpleaños y la verdad es que las cosas ya salen cara. Por adelantado, Cardi y Offset ya le regalaron a la niña un collar de oro y diamantes, que costó 100 mil dólares, con los personajes de la serie favorita de la pequeña. Y como le dije al inicio, Pamela Anderson se va a separar de su actual novio, y lo hizo de una manera bastante escandalosa y también un poco dolorosa. La actriz de Guardianes de la Bahía escribió esto, Los últimos dos años o más de mi vida han sido una gran mentira. Me ha engañado y hecho creer que estábamos muy enamorados. Estoy destrozada por haber descubierto en los últimos días que él tiene una doble vida. Añadió que el propio futbolista, Abil Rami, solía bromear con el hecho de que otros jugadores tenían a sus novias viviendo en la misma calle que a sus esposas y llamaba a esas personas monstruos, por lo que se cuestionó cómo había sido capaz de controlar la mente y corazón de dos mujeres de esta manera. Pamela dijo que ya había hablado con la ex esposa y madre de los hijos de Rami y ha asegurado que ella también fue víctima de las mentiras del futbolista. La rubia termina el mensaje lamentando el no haber sido lo suficientemente sabia como para darse cuenta a tiempo de todo lo que estaba sucediendo. La verdad de que le ha ido mal en el amor a la guapa rubia Pamela Anderson, ojalá que encuentre un hombre que la valore. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que durante esta semana visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice en cualquier día de la semana. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.